Volvés de estudiar, de entrenar, de trabajar y tenés ese hambre que te querés comer el mundo. Terminaste y dijiste, oh, estoy lleno, no como por una semana. Hoy en lunes arranco la dieta y a las horas volvés a comer. Hoy te quiero hablar de un hambre que no se resuelve con comida. Ese anhelo, esa búsqueda por ser feliz y en la que no hay que destapar nada. Y viene en una cajita de hamburguesa, ¿eh? Si haces esa experiencia que te ofrecen y no te llena, que tu vida anhela algo más, no tengas miedo en creer en Jesús. En el Evangelio de hoy Jesús se ofrece como pan de vida. Él es lo que estás buscando. Él es lo que estás necesitando. Hace un stop en tu vida y pensá, pensá un poquito lo que te está pasando. A ver con qué lo estás llenando. Tu sed de eternidad y de felicidad solo lo puede colmar por completo Jesús. Lo demás que nos ofrecen es puro marketing. Puro. Te invito a creer en Jesús. Vamos que se puede.